A la mañanita que me han de encontrar No debo disculpas ni me hay de explicar Solo anda el viento con su identidad Llevando canciones a ningún lugar Que la noche de los brillos nos cubran de arroz En las ceremonias que nos da el amor Si la bruja nos sorprende con su ojo de Dios Llévame hacia el fondo de tu corazón Es el canto, el aromita del rocío en el clave Canto el canto de las flores para florecer Si tu amor se marchitará yo no ve y te doler Ya traerá el aguacero un mejor querer Que la noche de los brillos nos cubran de arroz En las ceremonias que nos da el amor Si la bruja nos sorprende con su ojo de Dios Llévame hacia el fondo de tu corazón